Ya me oyes, ¿no? Ya nos estamos oyendo todos por streaming fuera de la calle. Así que buenas noches a todos y bienvenidos al estreno del mundo entero. Acámbito a la señal de streaming, espero que los estéis viendo. Y sí, esta es la primera vez que el propio director de la película hace la propia formularia roja de su propio estreno con Marisol. Así que yo voy a ir presentando a la gente haciendo el pasado. Es que ya sabéis, me ha un micro y me tiran. Y le tiran, le tiran. Así que nada, buenas noches a todos los que me seguís por internet. Y ahora empezarán el trabajo, por favor. Estoy encuadrando el fotocall. Ahora mismo no estás entrando. Ahora mismo no entras en el plano. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, pare, pare Señora, señora Venga, venga Estas son nuestras dos primeras invitadas Mire usted a la cámara de pose También lo poseen ustedes Llega Marisa Reci Una de las regiones de San Roque Ahora voy a estar sola ¿Qué hago Marisa? Hola Bueno, Marisa ella es mucho menos Yo voy a estar sola posando Que ya se lo vamos a cuidar Porque el chiquisame de la película Buenas tardes Gracias. 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 Bueno, posad otra vez, posad, 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 que quieren hacer fotos. Bueno, venga, voy a posar con Almodena, yo la que es una amiga mía de la infancia, que estoy muy emocionada de que esté aquí con sus amigos. Primero, a vosotros, a vosotros, a vosotros. Gracias. Y os dejo a ella posad sola, encantada de haber venido. Por favor. Aquí, aquí. Gracias. 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 Perdona. Venga, aquí vamos a posar Cuando veas aparta Aquí se posa y veas aparta Aquí, aquí, que te vea la cama El mundo entero Usted pase, se pone en el centro, queda la foto y ya está viendo por la cámara Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Bueno, vamos a pasar con Julián Martínez, que es una polla de la Casa Maravillosa. ¿Qué te has contestado, Julián? ¿Qué te has contestado, Julián Martínez, que es una polla de la Casa Maravillosa, que es una polla de la Casa Maravillosa? ¿Qué te has contestado, Julián Martínez? 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 ¿Qué te has contestado? ¿Qué te has contestado, Julián Martínez? 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 ¿Qué te has contestado? ¿Qué te has contestado, Julián Martínez? 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 Gracias. 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 Házelo tú. Házelo. Tienes un bajón rojo. Es que yo si hablo, ¿por qué no? Yo tengo que estar letrado. Hola. Cariño, ¿estás bien? Voy a pasar con Merche, porque yo soy una vecina de Bacayo, donde yo viajo mi madre. ¿Estás contenta, Merche? Mucho. ¿Pero diga lo que quedó viendo el nuevo canal? Contentísima. ¿Tu casa sale la película? Me da un bonito. Bueno, muchas gracias por ver. Ah, para adentro. Uy, está en directo por internet. Venga, vaya, vaya. Bueno. Gracias por ver. Gracias. 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 Voy a posar con Antonio Duran, que es una de las vecinas con más soledad que el proceso. ¿Sí o no? Sí. Gracias. 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 Muchísimas gracias por venir. Sois, vamos, un quinto de lujo. Ahora voy a decir, mirad cómo viene. Yo, porque están todas casadísimas y con novios, si no. Ahora os veo. Gracias por venir. Esos, dos, 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 tres. Muchas gracias. Voy a pasar con Isabel Morena. Esto es el mítico. No, y su hijo es hermano, hermano, ¿quién diría? A ver, Isabel, ¿quién hay algún problema de la vida de Puerto Rico? Yo creo que me acuerdo muchísimo de tu madre. Y la verdad que te he visto a mi león siempre, siempre me ha recordado a ella. Siempre, siempre. Lo voy a interés y con lo que... A Isabel. A todos los pensamientos a la verdad. Muchas gracias por haber venido. Ah, una foto. Que os sienten muy bien, me van a sentar muy bien. Ah, perdón. Ah, vale. Gracias. 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 ¡Necesito! Gracias. 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 mi madre la nombra, así que es toda su familia, sus hijos, su pareja, y yo estoy muy feliz de que estés aquí tía, algo por Dios es cariño. ¿Qué te voy a decir? Porque te deseo todo lo mejor, que te quiero un montón de progresar. Sentado, que acaban de tratar bien este teatro. Ahora, gracias por venir. Y ahora, agárrate, agárrate, bueno, unas a la lado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Bien, ellos son popularmente conocidos como la Tere y el Poi. Y nosotros hemos robado una de las grandes escenas programadas por Cándido Gómez en su casa. En su casa, el barrio de San Rodríguez. Estoy muy agradecido porque esa escena ha sido muy bonita. ¿Ven, Tere? Y trabajamos mucho. Y además, ellos salen al final de la película en una escena, los dos, paseando por el barrio, representando a la iglesia. Sí. Yo me alegro mucho si hayan organizado en mi casa porque soy tan famoso. Bueno, claro. Hoy me nace el alcalde de San Rodríguez, pero se lo mintieron. Bueno, muchísimas gracias por venir, por todo, por todo. No sé qué ni nada. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Voy a pasar con. Abre sus dedos. Yo voy a pasar con usted. Tengo aquí a completo, directamente venidos de Sevilla, a la familia entera, Barrera, que son los dueños de la empresa Saladitos, cuyos altramuces salen en nuestra película. Y yo estoy eternamente agradecido a Manuel. Manuel y a tu padre, también por el apoyo, por los bienes que os ha importado. A todo el mundo le vamos a dar una cajita de chochito que vamos a empezar a repartir ahora mismo. Y estoy muy feliz con lo que hayáis apoyado, y la gracia de mi nombre, en honor de Lore del León, y la gracia de tu equipo de la película. Feliz, Dalí. Gracias. Y estoy muy emocionado con que haya venido usted de Sevilla esta noche. O sea, muchísimas gracias. Y gracias a todos, de verdad, por el apoyo. Dejamos pues tan solo también para que me haya fotos de familia. Sí, sí, me la posso hacer primero. Venga, diga. Los hijos de la malia, vamos a empezar. Venga, que me quito el libro con la foto. Es muy bonito que hay un video de los tres. ¿Este micro se va? No. Los tres hijos de la malia, una de las grandes, mi madre que estaba con ella organizando este fotocall desde donde esté. ¿Todo también que estaba con ella? ¿Está apuntado haciendo el libro? ¿Y el abuelo y el niño padre? Están todos haciendo bien. Sí, que es un colegio que habéis pedido. Gracias, de verdad. Haced una foto y yo solo. Gracias. 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 A ver, siguiente. No, espérate. Llega argelinossoviedo con permiso acompañante, que te esta saliendo directo por Telecom, por Youtube, que ella cierta el último plano de la pelicula que la muñeca en mi madre Por favor, argelinos, diga algo que viene al estreno en Madrid. Totentísima de ver a los niños naciendo un hijo de mi amiga Chang. López de confianza. ¿Y qué te parece la película? ¿Le recomiendas a la gente que venga a verla? Si, se lo tiene que ir a otro público, me dirá su portapalba, irme a ver, ir a ver, a Charly, a Dole, que seas mi niña guapa. Oye, que viene, que te quiero y estoy muy feliz que estés dentro de la peli, fuera de la peli, que venga a todo. O sea, que nada. Sí, pero lo tenta. Vamos a hacer una foto. O, que ni se la siento ahí, no se va a la fila de artistas, así que tú ya sabes lo que es. Y gracias por venir, pero venirme con él. Hola, hola, buenas noches. Vamos a seguir pasando. Lo que necesitamos, que estamos atrás ahí, ¿no? Es ir pasando rapidito, que yo voy a hacer la foto con todo el mundo. Pasad aquí, César. Venga, vamos allá. En el centro, en el centro, en el centro, en el centro. En el centro, en el centro, en el centro, en la cámara, ahí. Él es el hijo, este es el hijo de París, de una amiga, de una amiga, de mi madre. Y deseamos la mayor suerte, de un mundo entero. Muchísimas gracias. Voy a seguir. Muchas gracias. 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 Llega la oficina de Dependente de San Roque de Badajoz del Real. Vamos a ver y ven aquí reunido a trabajar con mi madre. Y postar todo lo que es muy emocionante, por favor. O sea, a ver, él es el que habla mucho y que habla cantante, diga un poquito. Me acuerdo mucho de su madre por las herétotas que fue a muchos. A ver, que era tremenda ella, ¿verdad? Sí, pues ya está. Valle, estoy muy feliz que estáis todos aquí. Postar un poquito a todos, por favor. Entra con un grupo de vecinas de San Roque de Badajoz del Salvador de la película. La cuya... En el centro tenemos a Juli Vargas Puntaquilado. ¿Cuánto le ha dado? Aquí tiene. Bueno, ¿cuánto es el pasaje de rodaje? Todas ellas salen en un plano de la película. Fenomenal. Fue... ¿Cómo? Inigualable. Mira cómo nos vienen las cuatro. Es que esto es un primer posar para la foto y ahora vos me lo llevo. Sí. Gracias. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Por ahí. Ya, si está. Familia es uno de los actores de la película Pero ella lo va a decir A ver, Nadia y Arselmo Los Arselmo Te están viendo por internet directo Oye, qué maravilla que da toda la aparición de esta película Que yo lo quiero mucho y es muy talentoso Os dejo posar a todos y una rosa a los Arselmo O sea... Bueno, he llorado Venga, entra, que he llorado Mis compañeros de Instituto de Bárbara de Navanza He llorado No voy a llorar Como a mí me interesa, he llorado He llorado Por el amor de Dios, es muy fuerte Porque los años de Instituto eran fuego muy grande ¿Quién va a hablar de todos vosotros? Núria ¿Quién va a hablar Núria? ¿Quién va a hablar Núria? Por el amor de Dios Y las Núrias ¿Quién va a hablar Núria? 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 Es que yo hacía los desfiles en el Instituto ¿Quién va a hablar Núria? Y yo los dirigía a todos Y ellos fueron mis primeros actores Y con ellos me vinimos a dirigir Pues no te hayan escuchado a ver Dicho diciendo Oye, por favor Fue el caso de Martía y Melio Así que gracias por todo Oye, muchas gracias por venir Pasar, que hay mucha gente todavía esperando Pero ellos, nada O sea, más no puedo decir Gracias Lo siguiente botón Marisol Marisol Torre, ¿dónde está Marisol Torre? Marisol Torre, la familia Martínez. ¡Familia Martínez! Marisol Torre, la familia Martínez. Marisol Torre, la familia Martínez. Marisol Torre, tenemos que hacer una cosita. A mí, Miguel. Lo puedo decir yo. Esto es una película que habla de tres madres que ya no están, no llovéis. Que son tres madres nuestras que están muertas y que desde el cielo hablan. Su madre, la Chari. La tita Joaquina, o sea, la Joaquina, no yo, la tita. Y mi madre, que nosotros estamos aquí de fiesto, pero yo voy a pedir un aplauso para esas tres madres que se lo diré que está pasando en este momento, viva. ¡Viva las madres que nos parieron! Madre, ¿cuántos son? Las tres salen en la película nombrada, la Isidra, la Joaquina, que parece que yo la quería muchísimo, la Joaquina, pero muchísimo. Y todas pueden estar y estar haciendo el mismo fotogón, pero al otro lado. ¡Hala, todo el mundo para adentro! Hay muchas respaldas. ¡Viva los Martínez! ¡Hala, los Martínez! ¡Hala, los Martínez! ¡Hala, los Martínez! ¡Hala, los Martínez! ¡Venga! ¡Hala, los Martínez! ¡Hala, la, la! Gracias. 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 Un aplauso porque son los de Carlos del Padre de San Roque. Alejandro Rodríguez. Ponte desde el canal. Vete aquí. Vete aquí. Vete aquí. Vete aquí. Vete aquí. Vete aquí. Cuidado. A ver, sin estas dos maravillosas personas no hubiéramos podido hacer la película porque anda que no le llamamos una gonda en vuestra casa, ¿no? En canal. ¿Qué? Que os llamamos una muy gonda en vuestra casa para rodar la película. Va a salir a 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 la película. Bueno, ¿qué te parece, amigos? Vais a ver ahora la pantalla, que no habéis visto en la película. Es que ellos salen en el plano final, en el muy primer plano. Nosotros estamos aquí en lo que es la Char y lo que es la Julia. Nuestra casa es la suya. Nosotros dependemos de él. Que os dice que tampoco hay aquí, nosotros no ponemos esto. Pues nada, ellos son una pareja mítica San Roque. Y yo estoy muy feliz de que estén dentro de la película con la Char y con el León y con todo el equipo. Así que muchas gracias por todo. Y nada, quería pasar con Hugo con vuestro hijo. O sea que queda mucha gente. Os van a sentar maravillosamente bien en vuestro asiento. Por favor, le da acompañando. Encarna y Nandi, pareja mítica San Roque. Bueno, vamos allá. Julián Casarruengo, Julián Casarruengo y Señora, lo anunció. Un saludo. Un saludo que hay. No lo he dicho. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí. Cuéntame, por favor. Que te sale. Vamos a ver que lo recupero es... Palabra. Vamos a ver. Gracias. Bueno, vamos a pasar con Mario Mas, el director general de programación de Cinesur España, que es el que nos ha programado la película en los Cines Conquistadores, por favor. Un aplauso y gracias, gracias, gracias. Que es tan simpático Mario, Mario. ¿Por qué eres tan simpático? No, porque tú te has despedido rápidamente. Bueno, ha quedado muchas gracias y espero que te lleguemos al cine, Mario, porque si no, vamos a ver qué. Y espero que todo el mundo vaya a Badajoz a los Cines Conquistadores de Cinesur. El Cinesur, todos los jueves de diciembre a las nueve y media y diez y cuarto. Así que ya sabéis, que si no, ¿qué nos mata con él? Bueno, si viajas, ¿qué poses con tu acompañante? Muchas gracias. 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 Vamos a posar. Vamos a posar. Primero. Porque la calle de Badajoz nos recibe. Por favor. Francisco Cagoso. Excelentísimo. Así va a la calle. Vamos a posar. 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 Quiero venir por donde viene. En medio. En medio. No, no. Bueno. Pues así. Gracias por todo. y recibimos con un fuerte aplauso a Paloma Consejera de Cultura vamos a posar, vamos a posar yo hago esto un poco en plan capechazo para hacer la cosa muchísimas gracias ya sabéis que tenía el asiento gracias Paloma Isabel Gilosinia portavoz del gobierno de la Junta que está con nosotros ella estuvo con nosotros acompañando en el estreno de Madrid Isabel buenas noches felicidades Julián a Loli a todo el equipo y gracias Julián por pasar el nombre de a la voz y de Extremadura por el mundo entero y por hacer un cine que haga remover las conciencias muchas gracias muy bien gracias a ver José María Núñez Blanco presidente nacional de Fundación Triángulo gracias José María ¿cuánto nos ha apoyado José María para esta peliculita? te voy a dar el micrófono y con mucha honra muchísimas gracias muchas gracias a Loli por hacer esta noche y sobre todo por hacer la experiencia y delante porque nos damos mucha gracia y por todo el mundo entero y todo el mundo entero me ha ayudado a seguir cambiando muchas gracias a los dos y por fin Loles vamos a mostrar como el equipo de la película con Cándido Gómez Soledad Benítez por favor un aplauso para todos Dato Barrera Daniel Martínez Moisés Ortega y Daniel Martínez con Cándido Gómez con Cándido Gómez este es mi equipazo de la película estoy feliz de la vida muy suprente con Cándido Gómez con Cándido Gómez he hecho lo que he visto meaşo que he visto e incluso von Cass boys allí entonces hay ¿que ven? ¿que ven? ¿que ven? ¿que ven? ¿que ven? ¿que ven? acerchee Marisol Torre, directora de producción, la amamos todos. Muy bien, pues nada pasa, tenéis vuestro asiento perfectamente maravilloso, ahora nos vemos en el escenario. Ya estamos, vamos a despedir los de transmisión. Bueno, Lore, mira, con esa cámara es porque se está viendo con internet. Entonces, como has tenido, vamos a despedir los de transmisión directa de la forma rosa contigo. Y, bueno, ¿qué os puedo decir? Primera vez de abajo que hay un estrenazo de estos, Lore es Leo, la cruz de Grey, que es un honor muy grande y yo os voy a dejar con ella para que cierre la forma rosa. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Espero que os guste la película, la peliculita, como dice Juli. Lo hemos hecho con todo el cariño, con todo el sentimiento, con mucha pasión y lo hemos hecho en honor a Extremadura, a todo su... al barrio, al barrio de San Roque y a todas sus gentes. Y sobre todo, en memoria. Y para que la chari pase a la historia a través del celuloide. ¡Viva la chari! ¡Oye! ¿Qué bien?